Diversas agrupaciones se manifestaron frente al Congreso de la República en rechazo a la polémica ley Monsanto y exigir a los diputados que la deroguen antes de su entrada en vigor. Los representantes del Consejo del Pueblo Maya presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que se derogue la normativa sobre los derechos de propiedad de las semillas de las nuevas variedades vegetales que se cultivan en el país. En reacción, algunos de los congresistas buscan los consensos para eliminarla, lo que deja solo el artículo de la ampliación del presupuesto. Las movilizaciones iniciaron desde este lunes como lo previeron los integrantes de la Alianza por la Vida, quienes además rechazaron la postura del presidente Otto Pérez y dijeron que no admitirán parche sino la derogación de dicha ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!